Medellín jugará en minutos ante Millonarios, el partido aplazado de la fecha a 12, el rojo no tendrá en la nómina a Andrés Cadavid por acumulación de tarjetas amarillas, aunque el equipo espera que no se sienta su ausencia. La idea es que el equipo funcione igual, por eso se le ha dado información a todos los jugadores, jugando o no jugando, la información es la misma y eso es lo que pretendemos hacer. Obviamente sabemos lo que significa Andrés para el equipo y para la defensa, pero estamos plenamente confiados en que el que actúe en lugar de Andrés lo va a hacer de la mejor forma. El otro central, que sí estará en la titular, será Víctor Moreno con la idea de conservar el cero ante Millonarios, que no viene bien en los últimos juegos. Somos un gran equipo que es millonario, por ahí las cosas no le han salido como ellos quieren, nosotros también somos un gran equipo y yo creo que va a ser un partido bastante disputado, donde los dos equipos vamos a hacer las cosas bien y ojalá y el resultado sea falso de nosotros. El juego será a las 8 de la noche en el Campín de Bogotá, los dos equipos con 29 puntos necesitan la victoria para clasificar.